¡Vale! Terminó el padre la misa y ya casado está Preparado estaba todo en especial la luna En esa noche de amores Contestaron las preguntas de aquel ritual Dijo el padre que se opone Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Estuve a punto de parar y gritar la verdad Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Estuve a punto de parar y gritar la verdad Y tuve ganas de gritar Gritarles y decirles que me adoran Mientras mi corazón llora Pero me aguanté ante tanta gente Aunque ya estaba inocente que yo estaba allí La que hace una hora era mi novia Hoy se entrega otra persona diciendo que sí Esta es la historia Esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Y al enemigo Que uno más odia Desea que le suceda así Ay, ni al enemigo Que uno más odia Desea que le suceda así Desea que le suceda así ¡Ve! 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 Uno llora de alegría Y yo lloro en mi mar Uno llora de alegría Y yo lloro en mi mar Y la gente que había ido casi convencida Era yo el casado Las cosas no son del dueño Pregunto yo Son de quien las necesita El que no compró el tiquete Se montó al avión Él llegó sin equipaje Pero se marcó Y el que no compró el tiquete Se montó al avión Él llegó sin equipaje Pero se marcó Se alzaron copas al brindar Felicidades Todo les deseaba Se alzaron copas al brindar Felicidades Todo les deseaba Mientras yo solo lloraba Pero había una amiga que ignoraba Con quien ella se casaba Y preguntó por mí Ella levantaba su mirada Para ver si me encontraba Y yo no estaba allí Esa es la historia Esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Y al enemigo Que uno más odia Decía que le suceda así Ay, esa es la historia Esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Y al enemigo Que uno más odia Decía que le suceda así ¿Cómo sería para un trago? ¿Cómo sería para un trago?